Música Soy María de Lourdes Valencia de la Parroquia de Santa Adelaida en Highland, California. En el Evangelio de hoy, volvemos a encontrar a Jesús en Caná de Galilea, donde hace un nuevo milagro, la curación del hijo de un funcionario real. El funcionario le dice a Jesús, Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó, Puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Lo que llama la atención de este milagro es que Jesús actúa a la distancia. No acude a Cafarnaún para curar directamente al enfermo. De esta forma, Cristo demuestra que tiene poder sobre todas las cosas y en cualquier parte. Esto nos recuerda a todos nosotros que podemos hacer mucho bien en la distancia. Es decir, que sin tener que hacernos presentes en el lugar donde se necesite, podemos hacer una oración o dar una palabra de aliento. Incluso, podemos dar alegría a mucha gente que está distante de nosotros, con una llamada telefónica, un mensaje o un correo electrónico. Jesús nos enseña que la distancia no es ningún problema a la hora de ser generosos, porque la generosidad sale del corazón y traspasa todas las fronteras. Este evangelio también nos muestra la experiencia de dolor que le permitió al funcionario del rey vivir un encuentro con el Salvador. Buscaba ayuda para su hijo enfermo y lo interesante es que este hombre creyó en la palabra de Jesús. No pidió señales ni pruebas, sino que creyó antes de que Jesús realizara la curación y volvió a su casa. No debe haber sido fácil. Este es el verdadero milagro de la fe. Creer sin otra garantía que no sea la palabra de Jesús. Cuando los empleados del hombre salen al encuentro para decirle que el hijo estaba curado, él pregunta la hora y descubre que aconteció exactamente en la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, obteniendo así la confirmación de su fe. Así hoy, también se nos afirma que creerle a Jesús significa dejar todo en sus manos. La vida de dolor, de sufrimiento, de enfermedad e incluso la muerte, puede ser un espacio para encontrar en Dios la fuerza para seguir adelante. La marcha de Jesús hacia la muerte y la resurrección está repleta de hechos y acciones en las que comunica a otros la salud, la vida y la alegría. Es Dios quien desea que esta próxima Pascua sea una verdadera experiencia de fe y conversión para nosotros. Oremos. Padre Celestial, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado y ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Amén. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. Gracias. 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 Gracias.